El comisionado ejidal de la población Tucic II, Vicente Angulo, expresó la falta de interés de la ahora candidata a la presidencia municipal por Felipe Carrillo Puerto, Paoli Pereira Maldonado, ya que esa comunidad carece de servicios de salud, agua potable y otros servicios esenciales para vivir desde hace muchos años. Vicente Angulo señaló que la comunidad, enclavada en la selva de la zona de los Chunes, fue fincada hace poco más de 30 años y desde siempre las familias han aprendido a vivir con las carencias que tienen y con el abandono de las autoridades. Mencionó que han solicitado infinidad de veces a las autoridades servicios como energía eléctrica, ya que esta comunidad ha utilizado celdas solares durante años, pero con el tiempo se averiaron, lo que llevó a la comunidad a permanecer en total oscuridad por las noches. Algo que también es urgente es la creación de una escuela, ya que los niños y jóvenes tienen que caminar varios kilómetros para poder estudiar y debido a las malas condiciones del camino y en días de lluvia o bajo el ardiente sol, se vuelve imposible.